Por el Presidente y publicado la volatilía oficial el sábado pasado. El segundo punto es comentarles algunas conclusiones o reflexiones sobre la reunión que tuvimos en la mañana de hoy junto al Secretario de Comercio Roberto Felletti, junto a empresas del sector alimenticio y supermercados. Y en tercer lugar, enmarcar estas acciones dentro de los objetivos generales del Gobierno, objetivos centrales que pasan por la reactivación, el desarrollo y por supuesto que estas mejoras lleguen con claridad a todos los hogares y se reforman en mejores ingresos. Primera cuestión entonces, ¿por qué conformar este fideicomiso para estabilizar el precio del trigo? Estamos viviendo un escenario internacional lleno de turbulencias, lo explicó con mucho detalle el Presidente en su conferencia del viernes pasado. Básicamente estamos ante una situación donde entraron en guerra dos países que son productores mundiales muy relevantes, tanto de trigo como de aceite de girasol. Efectivamente, entre Rusia y Ucrania se explica el 30% aproximadamente de la exportación mundial de trigo y cerca del 80% en lo que hace al aceite de girasol. Obviamente hablamos de productos que son clave para la canasta básica de argentinos y argentinas. El trigo obviamente forma parte de la alimentación central, se transforma en harinas, en fideos y en pan. O sea, los productos de los más relevantes que consumen la mesa de los argentinos. Entonces, obviamente, un escenario donde no hacemos nada, ¿qué significa? Significa básicamente convalidar que esas subas de precios que están produciendo en el mundo se trasladen a la Argentina. Y efectivamente, durante el mes de febrero, recordemos, el conflicto bélico se inicia en la última semana de este mes de febrero pasado. ¿Qué es lo que vimos en la economía argentina? Bueno, un aumento del precio internacional del trigo que se ubicaba por debajo de los 300 dólares en el mercado internacional y subió arriba de los 400, llevaba 330 dólares la tonelada e incluso más. Y en el mercado interno, este producto que se comercializaba en torno a 23.000, 24.000 pesos por tonelada, llegó a incrementarse por arriba de los 30.000 y hoy está siendo comercializado por arriba de los 35.000 pesos por tonelada. ¿Qué significa esto? Que obviamente, si no hay ninguna medida de acción, si no hay ninguna medida de compensación, ese trigo más caro significa de inmediato pan más caro, harinas más caras, fideos más caros y todos estos productos que, por supuesto, componen la mesa de los argentinos, encareciendo y dificultando, obviamente, el acceso a la alimentación. Es por este motivo que se definió entonces conformar un fideicomiso, un fondo. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente, incorporar recursos a un fondo fiduciario que va a tener como objetivo central subsidiar el precio de la harina en el mercado interno para poder conservar los precios que hay en el mes de febrero. Y de esta manera que las industrias que se abastecen de harina de trigo puedan seguir teniendo los precios que tenían en febrero para poder seguir ofreciendo en la góndola, en el comercio del barrio, el pan, los fideos, la harina, al mismo precio, a precios similares a los que había en el mes de febrero. Esto es, ni más ni menos, lo que se busca trabajar, generar con este fideicomiso de estabilización del precio del trigo. ¿Y cómo se conforma ese fondo, ese fideicomiso con el cual se va a subsidiar? Bueno, básicamente con la medida que se adoptó también el día sábado y que fue muy bien explicada por el Ministro de Agricultura, Julián Domínguez. Lo que se hizo fue incrementar las retenciones a subproductos de la soja, es decir, en realidad lo que se hizo fue retrotraer un beneficio de diferenciación que había, que permitía menores derechos de exportación a la harina de soja, al aceite de soja y al biodiesel, para con esos mayores recursos que se van a recaudar de acá a fin de año, sumar esos recursos a este fondo, a este fideicomiso. Y con ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Una tarea que va a estar en cabeza la Secretaría de Comercio que lidera Roberto Felletti, justamente compensar a los morinos harineros que van a pagar la harina, el trigo, perdón, más caro, van a pagar más caro de lo que pagan en febrero, poder dar una compensación para que el precio sea igual al que había en febrero. Y de esa manera, los morinos harineros, que son los que en definitiva producen la harina y con eso ahí se expande al sistema productivo de los diferentes subproductos, asegurar que el pan y que estos subproductos van a estar a precios similares a los que había en el mes de febrero. Esto es ni más ni menos lo que estamos haciendo. Estamos generando un mecanismo para subsidiar, para compensar y evitar que este flagelo, este shock inesperado, nadie se esperaba, insisto, hace algunas semanas que íbamos a tener este salto tan abrupto en el precio del trigo, nadie imaginaba que iba a haber una guerra de esta naturaleza. Entonces, de esta manera, ¿qué logramos? Insisto, primero, principal, garantizar que no va a faltar el pan en la mesa de los argentinos, que no va a faltar la harina, no van a faltar los fideos, van a estar los productos a los precios que teníamos antes de este conflicto. En segundo lugar, los productores de trigo no van a tener ningún perjuicio, van a cobrar el precio con este incremento. Lo que sí ocurrió, y eso es lo que le ha pedido el Ministro Domínguez, es que incrementen la siembra, justamente que podamos garantizar mayor producción de trigo para la próxima campaña, para beneficio del país, por supuesto, y de las exportaciones, de un mundo que va a requerir este producto, por supuesto. A las industrias y a los panaderos les vamos a pedir, exigir, que respeten los precios de referencia que va a establecer la Secretaría de Comercio Interior. Justamente, hay un beneficio que vamos a verificar, eslabón por eslabón, que se cumpla. Que los precios, justamente, como van a estar subsidiados por este fondo en el segmento de la fabricación de la harina de los molinos, que llegue a cada eslabón del mercado interno a los precios que teníamos durante el mes de febrero. Y al mismo tiempo, también, anunciarles que ponemos en el día de hoy en marcha una línea de créditos para la industria molinera por un valor de 8.000 millones de pesos a tasa subsidiada, justamente para que los molinos puedan acelerar la compra de trigo para producir harina. En definitiva, lo volvemos a repetir, ¿qué pasaría si no hacemos nada? Habría un traslado masivo de estos precios hacia la mesa de los argentinos. No lo vamos a permitir de ninguna manera, garantizamos y cuidamos el pan de la mesa de los argentinos. Insistimos, en estas condiciones, el campo va a poder producir más y esto no va a ser en detrimento de los consumidores. Esto es para que los consumidores tengan asegurado el pan y sus productos. En segundo lugar, quería comentarles brevemente los resultados, algunas reflexiones sobre la reunión de hoy, como tomó Estado Público. Esta mañana nos reunimos junto al Secretario de Comercio, Roberto Felletti, con la COPAL, la Cámara que agrupa la industria alimenticia, y también junto a la Asociación de Supermercados, es decir, a los principales referentes del comercio minorista de grandes superficies. Lo hicimos básicamente porque veníamos viendo en los últimos días, en la última semana, algunos aumentos, algunas listas de precios que llegaban con aumentos inesperados, en muchos casos totalmente fuera de proporción de lo que venía ocurriendo en la economía argentina, casi como procesos especulativos o de anticipo ante situaciones más complejas. Entonces insistimos, a los productores de la cadena del trigo, les dijimos, está asegurado, este decreto es retroactivo, así que todas las compras que van en adelante tienen asegurado la compensación con los precios de febrero, así que no hay ningún motivo para que aumente el pan, ni los fideos, ni otros productos. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo, decíamos, veíamos en muchos sectores algunos aumentos que nos parecían inusitados. Por eso nos pareció relevante tener esta reunión esta mañana, creo que fue una reunión constructiva, donde les planteamos incluso algunos ejemplos bien concretos de listas de precios que estaban siendo incrementadas. La reunión tuvo algunos momentos, diríamos, de tensión, porque en algunos casos había una suerte de negación de los aumentos o sectores que no se terminaban de hacer cargo de esos incrementos. De alguna manera, había como una carga de responsabilidad hacia otros elabones de la cadena, hacia los mayoristas o hacia los minoristas. En definitiva, luego de un intercambio bastante intenso, convinimos en darnos 24 horas. En 24 horas se va a clarificar de esos incrementos cuáles son justamente responsabilidad de la industria alimenticia, cuáles son responsabilidades de intermediarios, de cadenas mayoristas y cuáles de los minoristas. Y obviamente, todos los aumentos que han sido adoptados de manera injustificada tienen que ser retrotraídos, en particular hacia los esquemas vinculados a fechas como 8 o 10 de marzo, que tienen que ver con el esquema de precios cuidados que negocia e implementa la Secretaría de Comercio Interior. Y nuestra idea, obviamente, es trabajar de manera mancomunada, lo hemos dicho, lo ha dicho el Presidente con claridad, con persuasión, pero también con los instrumentos del Estado. En principio, obviamente, apostando a que estos diálogos terminen de manera fructífera. Es decir, hoy, de ninguna manera vamos a convalidar que se esté jugando con la mesa de los argentinos. Es decir, sabemos perfectamente que es una industria alimenticia que ha crecido, que se ha recuperado el año pasado, que ha tenido, incluso no se puede generalizar, pero sí, en muchos casos, balances con ganancias, con resultados positivos. Así que, bueno, lo que les pedimos, obviamente, es que en esta situación es que prioricemos la mesa de los argentinos y que, obviamente, esté garantizada la alimentación. Y, por último, me gustaría enmarcar estas medidas en lo que denominamos los objetivos generales del gobierno, que consiste justamente en fortalecer la reactivación. Me gustaría compartir con ustedes algunos datos que indican la continuidad muy clara de esta reactivación económica, que la vimos con mucha fuerza en 2021, y contarles que, según los indicadores, ustedes saben que analizamos cómo evoluciona la industria en función de la demanda de energía, y hemos podido ver que la industria manufacturera argentina creció casi 4% en el primer trimestre de este año, y que en la primera quincena de marzo también tenemos indicadores que hablan de un crecimiento del 3% contra 2021, y de más del 10% con respecto a 2019. Es decir, ratificando que la industria argentina ya dejó atrás, obviamente, la crisis del coronavirus, pero también dejó atrás la fuerte crisis que nos había dejado el gobierno anterior. Es una industria que está creciendo, recuperándose, y que ha creado 52.000 puestos de trabajo registrados desde diciembre de 2019, donde 18 a 24 ramas industriales crearon empleo desde entonces. También destacar que en el cuarto trimestre de 2021, la economía argentina terminó 3,3% arriba de fines de 2019, es decir, de lo previo a la pandemia, y de 45 países con los que contamos información disponible, Argentina ocupa el puesto número 15 de mayor crecimiento del PBI, nuevamente comparando entre el cuarto trimestre de 2021 contra el mismo periodo de 2019. La construcción también en un momento muy pujante, febrero de 2022 fue el mejor febrero de la historia, repito, mejor febrero de la historia en materia de despachos de cemento, es decir, la reactivación está fuerte, está sólida, y eso es lo que buscamos justamente consolidar. El empleo de salariado formal, el sector privado también se recuperó con mucha fuerza en los últimos meses, en diciembre se recuperaron todos los puestos de trabajo perdidos en pandemia, y ya estamos 10.000 puestos de trabajo arriba con respecto a febrero del 2020, es decir, el periodo de inicio, previo de inicio a la pandemia. Y también destacar que el empleo se recupera en la mayoría de las provincias de la Argentina, 17 de las provincias de la Argentina tienen más empleo privado formal hoy que a fines de 2019. También quisiera, para ir cerrando, destacar la continuidad del proceso de inversión en Argentina. Hoy estuvimos más temprano con el presidente en la Casa Rosada, recibiendo a directivos de POSC, una empresa coreana que anuncia cerca de 2.000 millones de dólares de inversión en litio, más tarde será el turno de Sijin, una empresa china también con inversiones en litio. La empresa francesa AERAMET anuncia la ampliación también de su proyecto, y desde que se inició este gobierno de Alberto Fernández ya hay registrados 1.321 anuncios de inversión, la mayoría de esos ya ejecutados o en ejecución, por 58.000 millones de dólares, donde destacan las energías convencionales, minería, energías alternativas como el hidrógeno verde, construcción, logística y la industria automotriz entre los sectores de mayor crecimiento de la inversión. Así que en definitiva, queremos consolidar esta recuperación económica, lograr que llegue a todos los hogares de Argentina, para lo cual es fundamental reducir el impacto de las subas de precios y garantizar la alimentación en todos los hogares de la Argentina. De hecho esto, les agradezco y quedamos a disposición para preguntas. Gracias. En la agencia de Noticias Telam, quería consultarle a raíz de la historia que tiene la Argentina con el tema del control de precios, ¿cuál es lo novedoso como para atacar justamente este avance del controlado de precios que usted justamente en las últimas horas dijo que se iba a aplicar el peso de la ley? Y aparte de eso, también tenemos los consumidores, el problema de algunos productos que faltan en góndolas. También tenemos los consumidores, el problema de algunos productos que faltan en góndolas, productos de primera necesidad, como por ejemplo aceite, papel higiénico, entre los dos. Muchísimas gracias. Bien. Insistimos con lo que hemos señalado y ha planteado el presidente el viernes. Nosotros trabajamos en una mesa de diálogo y creemos que el diálogo genera resultados. No tenemos ninguna duda de eso. Por supuesto, en más de una ocasión nos ha tocado tener que aplicar la ley de abastecimiento y lo volveremos a hacer si fuera necesario. Lo aplicamos en pandemia en marzo de 2020, cuando aplicamos un esquema de precios máximos. Esperemos no tener que volver a ese esquema tan rígido, pero si fuera necesario lo haremos, esperamos que no. Hemos implementado multas en ocasiones cuando hubo faltantes, por ejemplo, de aceites a comienzos del año 2021. Y en definitiva, para ser bien claros, lo repito, la inflación es un fenómeno macroeconómico, multicausal. Las son medidas puntuales que tienen que ver con ir alineando expectativas macroeconómicas donde tenemos resultados positivos que se van a ir consolidando. El acuerdo con el FMI significa certidumbre, significa haber desactivado un alto grado de incertidumbre que había en el mercado de cambios. Va a significar fortalecer las reservas del Banco Central, que es un tema clave. Bajar la inflación significa tener desde lo macro un Banco Central más sólido, más firme, y esto también es algo relevante que se va a lograr en las próximas semanas con este acuerdo. E ir disipando incertidumbre. Lo que pasa es que la realidad es que nos ha tocado situaciones sumamente complejas. Empezamos el gobierno a los 100 días, una pandemia, un hecho inédito. Estamos saliendo de la pandemia y se inicia esta guerra. Bueno, hay que tomar respuestas inmediatas. La respuesta que encontramos en el problema del trigo es fideicomiso. ¿Por qué entendemos que va a ser una buena herramienta? Porque le garantiza a los productores, a los industriales del sector, acceder a este recurso, a esta materia prima, al mismo precio que había el mes de febrero. Una secuencia que va a ir siendo administrada y controlada por la Secretaría de Comercio Interior. Bueno, vuelvo a decir también... Bueno, las palabras del ministro Culfa respecto a que entre una de las cosas que vamos a sacar en limpio, pasa en limpio, es que no se va a aumentar el precio del pan, el precio de los fideos. A ver, alimentos necesarios, pero, pero, siempre hay un pero, Mariana, a ver si se cumple o no se cumple, porque lo que viene a continuación, en muchos años, que vamos a mostrar vos y yo, nunca se cumplió. No, nunca se cumplió. Es más, mirá, estamos poniendo bien, esperemos no tener que volver. Dice, obviamente, que a los precios máximos, que es la política que los empresarios rechazaron rotundamente y que lograron que el gobierno los elimine, que eran los precios máximos. Que vos, este producto específicamente, le ponían un tope, un techo, y más de eso no podías aumentar. Entonces, con inflación, los empresarios perdían margen de rentabilidad sobre ese producto. Bueno, eso se eliminó, pero, ojo, porque recién el ministro de la Producción dijo, esperemos no tener que volver a los precios máximos, que es como, ¿viste el cuco? ¿Viste cuando querés asustar a un chico? Mirá que no te va, no vas a tener postre. Pero que los asusten, que los asusten, que pongan el cuco. ¿Cuál es la cámara extra, la mía? Pongan el cuco, pongan el cuco, porque es la única forma. El cuco asusta, no te detiene, pero asusta, por lo menos, ¿viste? Es así. ¿Quiere que hagamos el repaso de lo que sucedió en estos años? Sí, y sobre todo, y te diría, empecemos, si querés, por Alberto Fernández, si querés, lo más cercano, lo que pasó el viernes pasado, porque lo que dijo Alberto Fernández es, entre otras cosas, que empezaba el combate, la guerra contra la inflación, lo dijo la semana pasada, lo anunció el viernes. Hoy estamos viendo la primera batalla. Mirá, ponelo acá a Matías Kulfa. Hoy es lunes. Hoy estamos viendo, hoy este hombre está liderando la primera batalla de la guerra contra la inflación. Es el avance, es el avance hacia la guerra contra la inflación. Es el primer soldado, ¿no? Sí. Va al frente. Lo veo solo al muchacho, ¿qué querés que te diga? No veo allí un respaldo, viste, no veo los tanques atrás. Está solo, pero bueno, a grandes rasgos, ¿qué es lo que dijo el ministro de la producción? Van a crear, a ver, en la diaria la gente no le cambia esto, Roberto. Es más que nada acuerdos con empresarios para crear un fondo que garantice que quede plata por si hay vaivenes económicos, ese fondo pueda ayudar al sector del trigo a paliar las pérdidas que tengan en el caso de que los precios no aumenten. Es más que nada eso. Seremos acá.